El hecho concretamente que la Fiscalía le va a pedir a usted que autorice un plazo de investigación de dos meses es el hecho ocurrido el 2 de octubre del año 2022, aproximadamente entre las 16 y las 17 horas. En esta oportunidad, Sebastián Roberto Espinosa, que es la víctima, mantuvo una discusión acalorada con Alejo Agustín Espinosa afuera de esta vivienda. Tras ello, Sebastián Espinosa tomó un cuchillo y fue, tras Alejo Agustín Espinosa, le aplicó un corte en la mano izquierda, está caracterizado ese corte, está acreditado en el legajo, le causó una lesión leve. ¿Qué fue lo que hizo Alejo Espinosa? Tomó un martillo con el cual le aplicó al menos dos fuertes golpes, uno en el brazo derecho, con el que le produjo una laceración en el brazo derecho y codo derecho de 10 centímetros, y tras ello, otro golpe fuerte con el martillo en la cabeza de Sebastián Espinosa, causándole una herida cortante en el cuero cabelludo, que le generó una fractura de cráneo con hundimiento, lesión que no puso en peligro la vida, según lo que nos informó la médica forense en el día de la fecha, pero sí que implica un tiempo de curación mayor a 30 días debido a la fractura del hueso cráneano. Ya está fuera de peligro el señor Sebastián Espinosa. Señor juez, Alejo Agustín Espinosa, el imputado que está aquí presente, si bien en un principio se defendió de la agresión de Sebastián, se excedió en los límites de su defensa, ya que con el primer golpe que le había aplicado con el martillo, había neutralizado a Sebastián, y no era necesario el segundo golpe que le aplicó el segundo martillazo en la cabeza, ya que para esa altura ya no tenía riesgo para su integridad. La Corte tiene dicho, respecto a la legítima defensa, o el exceso de la legítima defensa, que cuando fue neutralizado el ataque, no se justifica bajo ningún punto que se continúe en la defensa, y es allí donde se configura el exceso en la legítima. Por eso, la calificación que le corresponde a este hecho, la fijaría le imputa al señor Alejo Espinosa el delito de lesiones graves cometidas en exceso de la legítima defensa, y se le imputa a título de autor, conforme a artículos 90 y 35 del Código Penal, y el 45 que habla de la autoría.